Ok, listo. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos hoy. Estuve viendo, quería comentarte primero, bueno, hay una serie de cosas que me has ido comentando a lo largo de estos días, para poder aclararte. Vale, primero querría decirte sobre los correos que me has mandado con imágenes de tu software de impresión. Estaba viendo que el modelo del anillo lo habías metido tal cual lo modelamos, es decir, sin suavizar. No sé si te interesa meterlo con el suavizado o no. No sé si lo metí, no me di cuenta, pero sí, claro, obviamente. Yo lo único que hice fue decirle guardar como, pero lo hice, como tú dices, sin suavizar, yo creo que debía haberle dado tabulador y luego guardar como, ¿no? Supongo. Bueno, sí, pero con ciertas cosas que tienes que hacer antes, que son las que te quiero enseñar ahora. Entonces déjame que cargue el anillo que hicimos, que lo tengo aquí. Ok. Vale, aquí lo tenemos. ¿Qué sería? Vale, ya tiene el suavizado puesto. Ok. Tú lo metiste así en tu software de impresión. No veo tu pantalla, ¿eh? ¿No ves mi pantalla? Ah, vale, vale, espérate. Claro, es que no la estoy compartiendo. Ok, fallo mío. Un momento. Llamada. Compartir. Debes estar yo a la hora. Ya la veo, sí. Ok, correcto. Vale, te decía que en tu captura se veía de esta manera el anillo, tal cual lo estamos viendo ahora, sin suavizar. Sí. Bien, me voy a poner, vamos a ponernos solamente con el anillo, porque entiendo que te interesaría que se viese de esta manera. ¿Correcto? Suavizado. Suavizado. Entonces, te comento, este es un modo de visualización que te va a funcionar solamente dentro de modo. Si tú exportas este objeto a un formato VJ o cualquiera, lo que te va a exportar es el objeto base, que sería este, sin suavizar. Ok. A no ser que tú tengas un plugin o alguna cosa que te exporte el suavizado, que creo que no lo tienes. No. Ajá, correcto. Bueno, entonces te digo, como al exportarlo te va a exportar el objeto base, lo que necesitas es el modelo suavizado de esta manera, pero hecho de polígonos planos, hecho de polígonos normales y corrientes como estos, pero que tengan este aspecto. Entonces, para eso, pues verás, vamos a ir a modo de selección de ítems, tenemos seleccionada la capa del anillo y nos vamos a sus propiedades. Las tenemos aquí, en esta pestaña Mesh, tenemos las propiedades, en este caso de la malla del anillo. Ok. Y entonces, si tiramos para abajo, nos vamos a encontrar, fíjate lo que pone aquí, ajustes de subdivisión. Sí. Y tenemos aquí este campo, nivel de subdivisión. Esto quiere decir, cuando nosotros congelemos el anillo, congelar los polígonos es un término que ahora te voy a mostrar, va a tomar este número de subdivisiones. Esto te indica la definición. Entonces voy a ponerlo al mínimo, voy a ponerlo en uno. Si yo ahora cojo, bueno, así a simple vista ya has visto que estamos perdiendo bastante definición, ¿verdad? Sí. ¿Ves como las líneas se vuelven un poco más rectas? Sí, claro. Si con esto seleccionado vamos a Geometría, dentro de Geometría encontramos esta opción, que se llama Freeze. Sí. Esto es congelar, es de lo que te hablaba. Si le damos a Freeze, ok, te lo convierte a polígonos planos. Estos son polígonos planos sin aplicar el suavizado. Y esto ya lo puedes exportar como un objeto que tú puedas meter en cualquier otro software. Ok. De acuerdo, voy a darle... ¿Sí? Así se le llama polígonos planos sin... Sí. Sí, así es como le llamo yo, no es otra cosa. Son polígonos planos sin la subdivisión aplicada, pero está digamos convertido. Entonces si yo tiro para atrás, voy a dar Control-Z, ahí lo tenemos otra vez. Vuelvo de nuevo a las propiedades del objeto y le voy a decir que el nivel de subdivisión en vez de 1 sea, por ejemplo, 3. De manera que si yo ahora mismo hago otra vez geometría congelar, ok, fíjate lo que hace. Siguen siendo polígonos planos sin suavizar, pero ahora la definición es mucho mayor. Ok. De acuerdo, tienes que encontrar entonces un valor de subdivisión que te venga bien a la definición que tú quieras y que no te genere demasiada geometría. Este sería el paso que tienes que dar, en mi opinión, para exportarlo como OVJ, poder meterlo en otro software y que sigan siendo polígonos planos, pero conserves el suavizado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si le das tabulador en este momento? Pues en este momento, si le doy tabulador, lo que hará será... prácticamente no vas a notar la diferencia. Lo que va a hacer va a ser suavizar estos polígonos planos. Mira, si yo me acerco, por ejemplo, aquí... Aquí podéis ver claramente que son polígonos planos. Si yo le doy a tabulador... Le acabo de dar... incluso le cuesta un poco porque la malla es súper densa. Mira, ahora se ha suavizado. ¿Te das cuenta? Bueno, no se nota, pero... No se nota mucho porque ya tenía una definición bastante alta. Pero bueno, puedes ver que esto está hecho de curvas y no de rectas, ¿no? Muy bien. En todo caso, no cambiaría porque ya tiene una definición bastante grande. ¿No hay un criterio para subdividir dos o tres? No sé. ¿Hay que jugar con eso? Depende mucho del objeto que tengas. Hay objetos que van a necesitar más subdivisiones y otros que van a necesitar menos. Ok. En este caso le hemos dado tres para que tú veas el efecto que consigues. Pero seguramente con un nivel de dos subdivisiones ya sería más que suficiente. Perfecto. Bien, eso por otra parte. Bueno, luego esto, por supuesto, haces archivo, guardar como... Esto lo puedes hacer desde aquí, por ejemplo. Haces archivo, guardar como... Cambias aquí a OVJ. Si es un OVJ, lo que necesitas. También tienes otros formatos. Esto ya es lo que tú necesites. Te lo guardas en el formato que quieras y modo directamente te lo exporta. Ok. Bien, eso por un lado. Luego estábamos viendo el asunto de la extrusión. No sé si te acuerdas cuando estábamos haciendo el colgante que surgía la duda de hacia qué lado hacer la extrusión, dependiendo de la normal del polígono. ¿Recuerdas eso? Sí, bueno, eso ya es... Bueno, puede ser extrusión o puede ser thicken. No sé si a eso te refieres, pero... Me refería, verás, cuando estábamos haciendo el colgante, yo te decía que iba a hacer una extrusión, y entonces me preguntabas acerca de la normal, ¿hacia dónde debería hacer la extrusión? ¿Si hacia arriba o hacia abajo? Ah, ya. Recuerda, entonces yo te comentaba que si extruyeras hacia arriba, las caras del cuadrado, que resulte de esto, estarían mirando hacia adentro. Pero nos encontramos que no. Ah, ya, el pendiente que tenías. Exactamente, el pendiente. Yo haciendo pruebas, pues me he dado cuenta que era, efectivamente, como tú decías, da igual hacia dónde miren las normales. En este caso, si yo extruyo hacia arriba, las normales siguen mirando hacia afuera. Si yo extruyo hacia abajo, automáticamente las normales se reorientan. Entonces, da igual hacia dónde lo hagas. En todo caso, modo de estar organizando las normales por sí mismo. Entiendo. Bien, eso por otra parte. Más cosas hemos visto congelar. Bien, me preguntabas por las normales también. ¿Cómo podemos visualizarlas? Bueno, no era así como muy importante, pero sí, me surgió la curiosidad. Sí, sí, sí. Simplemente por curiosidad, pues, estuve viendo. Bueno, ya de paso te lo enseño. Si tú pulsas O en el visor, te va a salir un panel con opciones. Y dentro de estas opciones hay pestañas. Una de ellas es visibilidad. Y dentro de visibilidad tienes mostrar normales de la selección. Que yo ahora mismo lo tengo habilitado. De manera que, bueno, ya lo habrás visto antes, que si yo selecciono un polígono, me muestra la normal. Sí, pero ¿cómo te la muestro? Ah, con esa rayita es la normal. Claro, ¿ves? La rayita discontinua. Ok. Esa es la normal de cada polígono. Entiendo. Perfecto. Ok. Ahora, aprovechando rápido los temas de visualizaciones. Ahora que estuve trabajando un poco con los temas de las medidas y la regla. Sí, por supuesto le das View y sacas la regla. Y no sé si por alguna razón haces algún clic en otro lado, ya no te la desaparece. Y tienes que darle View a otra regla diferente para volver a darle View a la regla que usamos. Y ya se puede volver a mostrar. Ok. Vamos a ver. La regla tienes que ir a View y activarla. Sí. A esto te refieres, ¿no? Sí. Y por alguna razón haces clic o algo así y desaparece, me parece. Lo que pasa es que la regla te está mostrando las medidas de lo que tú tengas seleccionado. En este caso no hay nada seleccionado, por lo cual se entiende que está todo seleccionado y te está mostrando las medidas de todo el modelo. Claro. Pero esto va a cambiar cuando yo haga una selección. Por ejemplo, selecciono este polígono y me muestra las dimensiones de ese polígono. ¿Ves? Ok. Oh, ya. Y si le das clic en lo gris otra vez te selecciona todos los polígonos. Si le doy clic en la selección, anulo la selección, con lo cual se considera que todo queda seleccionado, de manera que te muestra la dimensión de todo. Oye, bueno, no sé qué sucedería. Claro, no tienes que darle a nada, simplemente la regla está siempre activa y se va ajustando a lo que tú seleccionas. O no sé si se hacía yo clic derecho con el mouse o algo, eso sería, pero me desaparecía la regla. Te desaparecía. O sea, no sé, quizá tuvieras algo seleccionado que no estuviera a la vista o algo parecido. Pero bueno, ya sabes cómo funciona. Está bien. Muy bien, vamos a quitar la regla. Y luego hay otra cosa que me comentaste, que era sobre crear muelles. Muelles. Muelles, ¿cómo haríamos para crear un muelle? Porque estuvimos haciendo el anillo, aquel que estuvimos haciendo. Le llamamos resorte, sí, claro. Ah, tú lo llamas resorte, sí, bueno. Espirales. Bueno, te comento, modo no tiene una herramienta tal cual para hacer muelles, pero podemos fabricarlo. Y esto lo hacemos de la siguiente manera, verás. Tenemos que crear el perfil del muelle. En este caso vamos a considerar que sea un disco. Así que voy a crear aquí un disco. Y ese sería el perfil. Vamos a ponerlo al centro, vértice, central, en todos los ejes. Y lo voy a separar un poco del centro. Esto por aquí y esto lo voy a girar. Tal que por aquí tenemos el perfil del muelle y tenemos el punto de referencia del centro. Cuando hablas del perfil del muelle estaríamos hablando del diámetro del alambre? Sí, correcto, correcto. Esto es como si lo fuésemos a extruir, pero en forma de muelle. Ok. Y lo vamos a extruir en forma radial alrededor del punto cero que estaría aquí. Vamos a ir haciendo esta forma. Ah, ok. Y para eso se utiliza la herramienta... ¿Radial? No, no, es radial sweep. Está en duplicar y tienes aquí radial sweep. Así que le damos... Vamos a ponerle... De hecho sí está la herramienta porque habla de helix generator, ¿no? Bueno, es una helix... ¿Dónde la has visto? Ahí lo estamos leyendo abajo. Ahí dice helix generator. Helix generator. Ah, en las propiedades te refieres? Sí, bueno, no sé cómo se llama, pero sí. Ahí no sé dónde estás mirando. Arriba del conteo de 8, ves que tienes 8. Ah, ok, vale, vale, sí. Claro, es el nombre... Sí, sí, le da este nombre a la herramienta. Sí, bueno, realmente es eso. Es un generador de muelles. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el eje Y, que es el eje a partir del cual vamos a hacer este torno. Vamos a hacer... Vamos a hacer clic por aquí. Voy a poner esto aquí al centro. Bueno, por esto no te asustes, que sale una cosa aquí un poco rara. Esto lo debo llevar al centro, vale. Entonces, la manera en que funciona esta herramienta. Tienes aquí un ángulo de partida y tienes aquí un ángulo de llegada, 180 grados, que sería media vuelta, que es justo lo que está haciendo esta forma. Estamos extruyendo el diámetro, lo que sería el diámetro del alambre, alrededor del punto cero, 180 grados, media vuelta. Y nada más para entender bien, entiendo lo del ángulo, eso me queda claro, pero ¿en qué momento le estamos diciendo que se vaya hasta el otro lado? ¿En center o en offset? Se lo estamos diciendo, de momento, en el ángulo final. Yo tengo que ir subiendo este ángulo. El solo... Ok, ok. De acuerdo, y el solo se va creando. Y fíjate, ahora llegamos a este punto en el que van a coincidir. Lo que tenemos que hacer es utilizar el valor offset. El valor offset lo que va a hacer es desplazarlo en la vertical. En este caso va a ser en la vertical porque tenemos seleccionado el eje Y. Le vamos a ir dando... ¿Ves lo que hace? Está haciendo ahí ese desplazamiento. Con lo cual tenemos que seguir aumentando los grados para que siga dando vueltas alrededor de sí mismo. Le damos vueltas, 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 vueltas... Y se va creando el muelle. Mientras la herramienta está interactiva, en este caso, pues, quizá nos interesaría darle un poquito más de offset para que se separe más. Y, por supuesto, darle un conteo mayor. Porque aquí este conteo de 8 te lo va a aplicar en todo el giro. Si le vamos dando más conteo, te va añadiendo segmentos. Ahora ya va más definido, más... Exactamente. Entonces le das los que necesites. Esta es la forma del muelle. De manera que ya lo que... Bueno, pues lo que tú necesites. Le vas dando más ángulo. Le vas dando más offset o menos, según tú lo necesites. Muy bien. Y le vas dando más o menos segmentos, según lo necesites. A mí la verdad me hubiera gustado que Modo tuviese una herramienta tal cual para hacer muelles. Pero bueno, esta es la forma, digamos, manual de hacerla. La verdad es que la encuentro un poco trabajosa. Francamente, pero bueno, en cualquier caso, si necesitas un muelle, bueno, pues tienes la manera de hacerlo. Sí, exacto. Ok, pues en principio eso serían las dudas que me ibas planteando. Quedan resueltas. Voy a quitar las normales. Porque si no me van a confundir. Fuera. Vale. Ok. Bueno, pues resuelto esto, podemos empezar con algún otro ejercicio. Bueno, yo había hecho, antes de empezar la clase, porque tenía una imagen, una de las que me enseñaste, que te la muestro ahora mismo. A mí me gustó la de este anillo. Vale, porque tiene aquí unos motivos que podemos modelar, que podemos hacer el radial array, incluso ir doblando estas formas para conformarlas a la forma del anillo. Pero tú me proponías también la imagen de ese león que querías hacer. Bueno, te decía yo que tantas cosas quiero hacer, pero... Podemos hacerlo un poco a tu gusto. ¿Qué te gustaría además hacer de esas dos cosas? Mira, te platico que alguna vez sí me puse a modelar unas hojas, como... Estas hojas de triunfo de olivo que se colocan alrededor de algún elemento central. Entonces, más o menos sí las logré modelar hace como un año. Entonces, pero bueno, en el caso de León, lo que estaba yo tratando de hacer es hacerlo como lo hicimos con el dije, con el colgante. Que primero hacíamos una forma general básica, en este caso casi practicando un círculo. Y después hacer, ahora sí que lo que es el... ¿Cómo se llamaba? El bebel. Entonces, pero no me salió porque después dije, bueno, ¿y cómo voy afindando esos puntos, no? Ahora sí que a lo largo de León. Entonces, al final me convencí que creo que hay que hacerlo, pues no sé, manual totalmente. O no sé, tú dime, ¿no? ¿Cómo harías ese león? Yo ese león, según lo vi, me pareció muy evidente cómo había que hacerlo. Más o menos, no sé exactamente como hicimos el colgante, pero sí que tiene ciertos puntos en común. Pero esa forma en concreto sí que tengo bastante claro cómo se puede hacer y además bastante rápidamente. Entonces, si quieres la podemos ver. Si no se entera la forma, sí podríamos ver alguna de las partes para que yo te explique un poco cómo. ¿Quieres te la mando o...? Pues creo que no me mandaste la imagen. Si me la mandas en un momento... Sí, claro. La podemos ir. Y si en Google puedes ponerle ahí heráldica. Ah, bueno, sí, sí, claro, puedo buscar alguna. La que gustes. Claro, claro. No estoy casado con esa figura. Vamos a ver. Esto sería un león rampante. Mira, pues aquí tenemos algunas. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ponerlas en tamaño grande. Vamos a ver alguna que me sirva que sea parecida a la tuya. Podría ser algo así. Por ejemplo, esta. Vamos a probar con esta, a ver qué tal. Vamos a guardar imagen. Estamos en el día 3. Este es un motivo que me hice para lo del anillo. Luego te lo enseño. Vale, pues lo guardo como león. Voy a cerrar todas las otras escenas. Añadir ítem. Backdrop. Lo ponemos mirando arriba. Añadir clip. Cargar imagen. Estás aquí. Ahora aquí. Aquí estamos. Vale. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a ver. Lo que yo te quería explicar. Por ejemplo. Vamos a centrarnos. En esta parte de la melena. Entonces. Podríamos hacer. Como hicimos al principio. Con la herramienta pen. Ir contorneando. Todos estos. Estos flecos. Que parecen el. El pelo. De la melena del león. Y luego ir parcheando. Pero. Yo lo que quería. Era que vieras. Con la herramienta bridge. Si recuerdas. Te recuerdo rápidamente lo que hicimos. Si recuerdas. Para parchear zonas. Yo seleccionaba todo este círculo. Y luego. Deseleccionaba. Por ejemplo. Cuatro por aquí. Y cuatro por aquí. Sí. Hacíamos click. Hacíamos bridge. Activamos la autoconnexion. Y se parcheaba toda esta zona. Entonces. Esta manera de parchear. Viene bien para. Elementos que sean más homogéneos. Este sería el caso. El caso claro. Un disco. Sí. Pero esta forma. Pues es muy poco homogénea. ¿Cuál es la forma entonces. En que tenemos que utilizar esta herramienta. Con estas formas. Yo lo primero que haría. Sería. Dibujar aquí un polígono. Entonces puedo. Por ejemplo. Llevar estos dos puntos. Por aquí. Este lo hago coincidir. Aquí. Donde termina. Y este aquí. Luego con este cuadrado. Puedo por ejemplo. Seleccionar este borde. Hacer un loop slice. Que voy a hacerlo por ejemplo. Voy a darle. Cinco por ejemplo. De manera que ahora puedo. Mover estos por aquí. Y ya tengo esa curva de abajo. Y el resto. Lo acomodas. Lo voy acomodando. Lo voy acomodando. A la otra curva. Ok. Con esta lógica que estás haciendo. Creo que podríamos modelar todo. León. Sí. Sí. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Lo que he hecho ahora. Ok. Es de un golpe. Modelar esta forma. Y además. Vamos a intentar de alguna manera aislar. Esta forma de aquí. Que va a ser más homogénea. Y me va a servir mejor para usar la herramienta Bridge. Entonces yo esta forma. Hacer de alguna especie de cuadrado o algo así. Exactamente. Mira. Yo esta forma de este fleco. Bueno. No voy a hacer el segundo. Simplemente la voy a copiar. Yo digamos que la tengo aquí. Vamos a imaginar que también es esta forma. Claro. Voy a unir este con este. Vértice. Ah, no. Join. Perdón. Este por aquí. Join. Y este me lo muevo aquí. Y esto lo haría con cada uno de estos flecos. Ok. Entonces déjame hacerlo rápidamente y te lo enseño. Este lo voy a colocar por aquí. Este lo voy a girar por aquí. Voy captando. Creo que te haces ya una idea de lo que pretendo hacer. Bueno, al menos ahorita lo que estoy viendo es que rápidamente estás haciendo ahí su pelo. Sí, es simplemente para tener la forma ya hecha sin pararme demasiado en modelarla exactamente. Solamente para que lo tengamos como lo necesitamos. Esto lo voy a mover por aquí. Lo giro. Ah, mira. Ahí me viene. Perfecto. Selecciono estos dos. Hago un join. Vale. Pues vamos a considerar que lo tenemos ya cerrado. Entonces, yo ahora puedo coger esto. Hago una extensión con Z. Extiendo por aquí. Pulso mayúsculas. Sigo extendiendo. Extiendo. Y extiendo. Esto lo puedo mover por aquí. Selecciono este. Selecciono este. Clic derecho. Bridge. Pero sin autoconexión. De manera que haciendo eso ya tenemos esta forma. Esta forma que sí es lo suficientemente homogénea para que podamos hacer rápidamente un bridge. Un engón le llaman. Sí. Esto sería un engón porque tiene de hecho 10 caras. Voy a cambiar a sólido. Una vista de sólido para que lo veas. Ahí estamos. Y aquí como te digo ya podemos usar la autoconexión. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Y por aquí tenemos 1, 2 y 3. De manera que aquí lo único que hay que hacer es otro loop slice. Para dividirlo. Y que tengamos 3 segmentos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Clic derecho. Bridge. Autoconexión. ¿Qué ha pasado aquí? Tal vez no estaban unidos. No me los está conectando con esto. ¿No estaban unidos los vértices? A ver, déjame ver. Vamos a hacer vértices. Merge. A ver, esto es un poco extraño. Esto que está pasando. Déjame ver qué pasa. Tenemos ahí un vértice. Tenemos 1. 1. ¿O es la forma? No, no. Debería funcionar sin ningún problema. Es extraño esto que está pasando. Vamos a ver. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pero qué bueno que te pasa a ti y no a mí. Sí, eso es lo bueno. Yo no sabía qué hacer. Es que es muy extraño. No sé por qué no me hace la autoconexión. No, no me la está haciendo. No me la está haciendo y debería hacérmela. Vamos a ver qué está pasando. Déjame investigar. 2, 3, 1, 2 y 3. Y por aquí hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bridge. Me la está haciendo aquí, pero aquí no me la está haciendo. ¿Esa opción de remove polygons es correcta que esté activa? En este caso no nos importa que esté activa. Esto lo que hace es que cuando haces bridge entre dos polígonos, te hace el bridge, pero te retira el polígono de entrada y el de salida. Las tapas, digamos. Ok. No sé, no tengo ni idea de lo que pasa aquí, pero lo voy a solucionar rápidamente porque como nos está funcionando esta parte, pero no está. Pues nada, es tan sencillo como seleccionar estos dos polígonos. Hacemos un join. Este hacia este. Hago un join. Y ya lo tengo. Ok. ¿Ves? Esta sería la manera. Lo que hemos hecho es parchear estos flecos y nos hemos procurado una forma homogénea con la que podemos hacer el bridge. Entonces de esa manera te quitas el trabajo de tener que estar contorneando, uniendo vértices, uniendo polígonos, parcheando, etcétera, etcétera. Es lo que te decía en el caso de la figura del diente que hice, casi hice polígono por polígono. Sí, sí, claro. Tardé horas. Claro, claro. Bueno, también es comprensible porque es lo que te había estado enseñando. Claro, no es la forma de hacerlo, pero en todo caso está bien que hayas intentado hacer una cosa así y algo en claro habrás sacado. Por lo menos has estado utilizando la herramienta. Ok, bueno, pues nada, ya tenemos esta parte hecha. Entonces, ¿quieres que nos pongamos con lo del anillo? Sí, nada más una pregunta. Aquí, para terminar esta pieza, ¿todo lo harás en una sola malla o estarías haciendo otra malla para la cabeza y otra para el cuerpo? En este caso lo que pretenderemos conseguir es sencillamente una superficie plana, entiendo, ¿no? Pues sí, que se va a extruir y queda en la faceta de las partes superiores de un anillo, por ejemplo. Exacto. En este caso te da un poco igual, tampoco tiene mucho sentido que lo separes en capas. Tendría sentido si fuese una malla especialmente pesada, que igual si lo tienes en una sola capa, a modo le cueste un poquito más manejarla. Pero en este caso, no, en mi opinión no tiene tampoco mucho sentido separarlo por capas. Puede estar perfectamente todo el modelo en una sola capa. Está bien. Entonces, con esta lógica que hicimos ahora, en este momento haríamos la cabeza igual, esos pelos que tiene atrás, y tal vez la quejada y la nariz. ¿Ya luego parcharíamos, tal vez? Claro, yo seguiría haciendo estos flecos, me haría estos. No sé, quizá intentaría definir por aquí la forma de la mandíbula, ¿de acuerdo? Para seguir extendiendo por aquí y dejar ese hueco. En fin, como te lo vaya pidiendo el modelo. Bueno, sencillamente, pues, como has visto, intentaría ir dejándome una forma homogénea que me permita usar el bridge y hacérmelo más cómodo. Y, bueno, ¿y la mandíbula tú la continuarías así hacia arriba y luego hacia la izquierda, hacia abajo? Pues ya la mandíbula, la continuaría según la he hecho aquí, haría aquí una extensión más y luego seguiría por aquí. Y ya hacia abajo. Y de aquí, pues ya podría seguir hacia abajo, claro. Perfecto, muy bien. Sin ningún problema. Está bien, está bien. Ok. Bueno, gracias. Bueno, pues esto queda, entonces, visto. Vamos a hacer, voy a cerrar esto. Entonces voy a poner de fondo la imagen que había preparado. Añadir ítem. Vamos a hacer un backdrop que mide, digamos, al frente. Sí, podría estar al frente, ¿por qué no? Vamos a cargar imagen que va a ser esta. Bueno, esto lo vamos a trabajar un poquito más, porque va a ser volumétrico. Entonces vamos a ver por dónde empezamos. Mi consejo es que empieces siempre este tipo de modelado por las formas que tengas más claro cómo las quieres hacer. Yo en mi caso voy a empezar con esta flor, que es además una forma muy sencilla. Entonces esta flor la voy a hacer siquiera sin ponérmelo de fondo. Esta flor básicamente son varias bolas deformadas. Voy a empezar con la bola del centro. Entonces voy a básico, voy a esfera. Lo voy a hacer en modo quad ball y voy a colocar una esfera. Vértices, centrar en todos los ejes. Bien, ese sería el centro de la flor. Y ahora voy a hacer los pétalos. El modo quad ball es para que te dé facetas. Ajá. Y que puedas ahí extender las flores, tal vez. Mira, es que en la herramienta esfera, cuando tú seleccionas la herramienta, tiene varios modos. Aquí lo ves, modo de esfera. Claro. Tienes globo o quad ball. El globo es como si dijéramos el globo del mundo con meridianos y paralelos. Ok. Pero a mí personalmente esta forma de hacerlo no me gusta. No me gusta por la razón de que contiene triángulos. Ok. Y además tiene unas formas poco homogéneas. Fíjate que la geometría es aquí más densa en los polos que en el ecuador y tal. En fin, no me hace mucho. Sin embargo, una bola quad ball es bastante homogénea. Es muy muy homogénea. Por eso me gusta. Muy trabajable, ¿no? Que puedes extender. Sí, sí. Es mucho más agradecida para trabajar. Perfecto. Ok, ya tenemos. ¿Tienes una llamada? No, no, no. Adelante, adelante. Ok, vamos a hacer los pétalos. Entonces para esto voy a hacer doble clic en la bola. Voy a hacer control C, control V. Y ahora con V doble, que es la herramienta mover, voy a mover la copia. Y con esto voy a hacer el pétalo. Vamos a usar, igual que hicimos ayer, un falloff lineal, porque quiero aplastarlo un poco por aquí. Entonces, digamos que lo dibujo así, no, al revés. Esto lo coloco por aquí y esto lo coloco por aquí. Voy a usar la herramienta escalar y lo voy a apretar un poquito por abajo. Ya tendríamos esa forma del pétalo. ¿Ves qué sencillo? Sí, claro. Sin embargo sigue siendo una pelota. Sí, claro, es una pelota. Mira, si lo vemos por el otro lado, que no lo hemos deformado, sigue siendo lo mismo. Sí, claro. Pero si lo vemos de frente es un pétalo. Ahora lo que habría que hacer es aplastarlo un poquito por aquí, para que parezca más lo que debe. Un pétalo. Ya está, ya lo tenemos. Perfecto. Vamos al frente. Esto nos lo vamos a colocar por aquí. Y entonces ahora tenemos otro aquí y uno a cada lado. Y aprovechando esto te puedo enseñar otra herramienta. Vamos a aprovechar que he colocado esta forma en el centro, en el punto cero del espacio. ¿Recuerdas que te dije, creo que fue el primer día, que era conveniente dejarlo todo muy centrado? Se escucha un poco... Claro, eso te va a dar luego más comodidad. Entonces voy a hacer lo siguiente. Selecciono el primer pétalo. Vamos a duplicar y tenemos la herramienta Mirror, que de hecho me preguntabas por ella el otro día. La herramienta Mirror es para hacer un reflejo de lo que tenga seleccionado. Le damos a Mirror y le vamos a hacer un reflejo, en este caso va a ser en I. En el eje I. Seleccionamos I. Le damos a Aplicar. Nos ha salido aquí porque creo que este ángulo debería estar en cero. Vamos a ver, déjame ver qué ha pasado. Sí. Ajá, Mirror, Mirror en I. Esto lo voy a poner en cero. Estos valores seguramente porque los haya yo modificado en otra ocasión. Es lo que te digo. Claro. Hay que tener cuidado. Vamos a dejarlo todo en cero. Vamos a ver. Y esto sería en el eje I o en el eje X. No lo tengo claro. Si le doy aquí... Ajá, correcto. Aplico y ya me hace aquí un Mirror. Un Mirror. Está reflejado. Teniendo esto, ya no necesitamos usar más la herramienta Mirror. Porque si yo ahora selecciono por aquí. Selecciono por aquí. Y hago Control-C, Control-V y ahora la herramienta a girar. Y. Nada más una pregunta muy rápida. También pudimos haber ocupado Radial Array, ¿no? Sí, claro, perfectamente. Podríamos haber hecho un Radial Array. Yo te lo quiero enseñar de esta forma para que veas más opciones y más usos de otras herramientas. Claro. Bien, entonces ya tenemos la herramienta girar activada. Voy a pulsar Control para restringir el giro a trozos de 15 grados. De manera que giro la copia. Claro. Además el Radial Array sería un poco más complicado porque te... Si le dijeras cuatro figuras iguales, ¿te las distribuiría así o lo haría...? No, me las distribuiría tal cual. Tal cual las estás viendo ahora. Ah, perfecto. Sí, sí, lo haría correcto. A mí me gusta más... No me preguntes por qué. No sé, es gusto personal. Me gusta más hacerlo así, un poco más a mano. No sé, me siento más cómodo. Está bien. Bueno, y luego tenemos, le he dibujado aquí otras cuatro, que las he dibujado como para que estén un poco más por debajo. Entonces voy a seleccionar por aquí. Selecciono por aquí, selecciono las cuatro y repito la operación. Hago Control-C, Control-V, Y y lo giro para ocupar este sitio. Y ahora ya puedo poner esto, como yo quería que se viera, pues un poquito por detrás. Claro. Vamos a ver qué tal se ve esto. Más o menos así se vería, pero incluso podemos... Vamos a ver, podemos coger y hacer estas cuatro un poco más grandes. Para hacerlas más grandes, yo podría seleccionarlas. Habría varias maneras. Yo podría, por ejemplo, seleccionar de una en una, pulso R para escalar, y escalo esta hasta tener un tamaño que me guste. De manera que me tengo que fijar en las propiedades que le he dado a la herramienta. Digamos que lo dejo en un 125% en todos los ejes. Luego cogería otra, le daría otra vez a R, tendría que volver a poner un 125% en todos los ejes, y repetir la operación con las otras dos. Esta sería la forma, digamos, manual de hacerlo. Pero tenemos otra manera, voy a echar hacia atrás, tenemos otra manera que es usando los centros de acción. Si yo selecciono las cuatro juntas y le doy a escalar, si yo intento escalar esto, me va a hacer lo que ves ahora. Me va a hacer esto. Y esto no me interesa. Necesito que se escale cada una independientemente desde su centro. ¿De acuerdo? Si yo voy a centro de acción, para eso puedo usarlo, tengo una opción que se llama local. Centro de acción local. Esto quiere decir que si yo tengo varias mallas separadas seleccionadas, la herramienta de escalar se va a aplicar por separado a cada selección y a partir del centro de cada selección. Eso significa local. Hay problemas con el internet, no se escucha bien de repente. ¿Me oyes entrecortado? Sí, de hecho no te oí. Ah, ok, yo te estoy oyendo bien, pero bueno, te lo repito. ¿Qué es lo último que has oído? Bueno, si puedes repetir lo de local, por favor. Sí, el centro de acción local. Sí. Bueno, has entendido que si yo lo dejo por defecto, has entendido que si yo intento escalar, me sale esto que no es lo que me interesa, ¿verdad? Así es. Ok, correcto. Entonces, si yo cambio el centro de acción a local, lo que va a pasar es esto, mira. ¿Ves la diferencia? Sí. Lo que está haciendo cuando tiene activado el centro de acción local es que va a aplicar el efecto de la herramienta que estés usando de forma independiente a cada malla separada que tengas seleccionada. En este caso, estoy aplicando, lo tengo todo, todo esto lo tengo seleccionado y estoy aplicando la herramienta escalar, pero la está aplicando a cada malla independientemente y desde el centro independiente de cada una de ellas. ¿Entendido? En el centro de cada una de ellas. En el centro justo. Claro. Esto es como funciona el centro de acción local. Y hace rato que estaba en automático, lo hacía en el centro de la esfera. Lo hacía en el centro de la selección. Si yo lo pongo en automático... Exactamente. ¿Ves? Esto lo pone en el centro de la selección. Que, bueno, también coincide con el punto cero del espacio porque lo tenemos todo centrado. Pero es en realidad el centro de la selección. Entiendo. Ok, ya tenemos esto. Entonces esto quizá, a lo mejor podemos aplastarlo un poco, yo creo. Espero que sobresalga. Pues ya tenemos ahí nuestra flor. Podemos suavizarlo. Y ya tenemos ahí uno de los motivos que vamos a hacer. Podemos recuperar el fondo. Vamos a la vista frontal y esto, pues me lo coloco por aquí. Ya sé que lo quiero aquí. Le doy a R para escalar. Y lo coloco a su tamaño. Y ya tengo ahí esa pieza colocada. Bueno. Voy a hacer clic derecho. Voy a hacer clic derecho. Renombrar. Y le voy a llamar... Flor. Y de hecho, aquí voy a poner otra flor. Entonces voy a seleccionar todo. De nuevo, control C, control V, W. Lo coloco por aquí. Y lo escalo. Ahí está. Tan sencillo como eso. Pues ya tengo esos dos motivos hechos. Y ahora nos vamos a poner con esta forma. Que va a ser un poquito más... Un poquito más peliaguda. Pero vas a ver que no es para tanto. Bueno, voy a hacer una malla nueva. Pulso N. Aquí está la malla. Clic derecho. Renombrar. Y le voy a llamar... Pues por ejemplo, le voy a llamar... Tallo. Ahí la tengo. Y esta capa, pues la podemos apagar. Porque ya no la necesitamos. Bien. Esto básicamente... Lo que vamos a hacer es... Es un disco que vamos a ir extruyendo. Entonces, como es un disco... Vamos a ver. Se está dando la vuelta. Ahora está bien. Dime. ¿Un disco? Sí, sí. Vamos a hacer un disco. No, viéndolo de lado. Me imagino que lo vas a hacer. Viéndolo así. Así, exacto. Pero no vamos a ver el... Vamos a ver el perfil del disco, nada más. Así que vamos a básico. Vamos a esfera. Y vamos a hacer aquí... Un disco. En este caso, si lo ponemos en modo globo. Que es el que nos deja... Darle un número de... De lados. Y vamos a hacer... Un disco de 8 lados. Estas son sus medidas. Vamos a asegurarnos que es completamente redondo. Entonces, aquí tiene 1.75. Pues le vamos a poner aquí también 1.75. ¿No serviría el cilindro más fácil? No. Es que realmente lo que nos interesa tener es... Un disco. Porque si hacemos un cilindro... Nos va a hacer esto. Nos va a hacer un cilindro... Y nos lo va a hacer con su propio número de bordes. Que tendremos que modificar. Y con un número de... De separaciones en su longitud. Es mucho más sencillo. Simplemente generar un disco. Pero sí. Estrictamente, si quisieras... Podrías hacerlo con un cilindro también. Que luego tendrías que modificar. Pero en fin. Yo me voy a lo sencillo, la verdad. Vamos a seleccionar. Vamos a hacer vértice. Centrar en todos los ejes. Y volvemos a la vista frontal. ¿Ves? Aquí tenemos... Nuestro cilindro. Ok. Vamos a empezar... Por ejemplo, moviendo... Moviendo esto aquí. Lo vamos a orientar. Para que sea un poco perpendicular a esta dirección. Y lo vamos a escalar. Para darle el grosor que necesitamos. Que podría ser algo así. Ya lo tenemos... Colocado. Entonces... Seleccionamos en modo de polígonos. Y vamos a hacer una extrusión. Mayúsculas X. Y vamos a extruir. Por ejemplo, aquí. Esto lo voy a poner en alambres. Con esta extrusión ya hecha. Vamos a seleccionar... Esta punta. Esta tapa. Y vamos a girar. Con Y. Shift X. Shift X para extruir. ¿Focal Shift X? Sí, correcto. Para extruir. Esto lo vamos a girar. Para que siga estando orientado. ¿Vale? Al sentido de la dirección que tiene esto. Entonces, esto. Que acabo de hacer. Lo vamos a repetir constantemente. Hasta cubrir. Toda la longitud del tallo. Selecciono. Mayúsculas X. Me voy por aquí. Y para girar. ¿Sabes? Una cosa. Está congelado la imagen. No se mueve. Por alguna razón. ¿No se mueve? Tal vez. Tal vez. El audio está bien ahora. Pero. Está congelado totalmente la imagen. Estoy haciendo zoom ahora mismo. ¿Lo ves? No. No lo veo. Sigue sin verlo. Está totalmente congelado. Me imagino que. Tendremos que. Volver a llamar. Vale. Debe ser Skype el que está fallando. ¿Podríamos volver a llamar? ¿Repetimos la llamada? Sí. Por favor. Ok. Sí. Creo que será mejor. A ver. Un momento. Gracias. Vale. Te voy a colgar. ¿Me llamas tú? Sí. Te llamo. Ok. Ok. Te cuelgo. Ok. Vale. Te cuelgo. Te cuelgo. Vale. ¿Me oyes? Sí, te cuelgo. Bien. Voy a compartir pantalla de nuevo. Gracias. Confírmame si lo ves. Sí, ya lo veo. Ok. ¿Lo ves moverse ahora? Sí, sí. Ah, perfecto. Vale, ya estamos. Bueno, voy a ir hacia atrás entonces un poco. Vamos a ver. Como les decíamos. Voy a repetir un poco el proceso. Voy a quedar con esto. Esto lo voy a borrar. Vale. Bueno, de esto sí te has enterado, ¿verdad? Hemos colocado aquí el disco. Bien. Lo shift X y lo vamos extruyendo. Selecciono polígono, mayúsculas X y hago por aquí una extrusión. Entonces selecciono esta tapa. Así. La giro. La estoy girando para dejarla perpendicular al sentido de todo este giro. Continuamos. Mayúsculas X. Hago una extrusión. Selecciono la tapa. Y la giro. Bien. Aquí date cuenta que mientras nos vayamos acercando, por aquí, el radio va a ir decreciendo. De manera que al mismo tiempo que la giramos, también tenemos que escalar. Así que R, escalamos un poquito y continuamos. Mayúsculas X. Extruyo. Selecciono la punta. La giro. Mayúsculas X. Y aquí voy a tener que escalar bastante más. Lo giro. Y escalo. Vamos a ir continuando. Giro por aquí. Y así hasta llegar al final. Y así vas terminando. Vale. Esto va a estar enseguida. Ya ves que esto es más trabajoso que difícil. En realidad no es nada difícil. Pues no, ya que te dijeron cómo. Cuando tengas algo más de experiencia, modelando, este tipo de cosas las vas a ver inmediatamente. Incluso aunque sea la primera vez que tengas que resolver este tipo de cosas, te aseguro que las vas a ver enseguida. Tu mente ya va a buscar la solución. Ok. Y aquí tenemos. Quizá queda un poquito con poca definición por aquí. Entonces voy a añadir aquí un loop slice al C con un conteo de 1 en uniforme. Y esto lo voy a mover aquí para definir un poco mejor la curva. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué hace eso? Vamos a ver. Voy a tirar para atrás. Quizá ya... Ajá. Claro. Esto es lo que está pasando. Mira. Yo estoy en modo de selección de polígonos. Entonces si selecciono por aquí, fíjate la selección que me hace. ¿Te imaginas lo que es esto? No es un borde. No, es un polígono. Es la tapa. Es la tapa, efectivamente. Que se ha quedado ahí. Entonces, la borro por aquí. Aquí se me ha quedado otra tapa. La borro. De hecho, en todo el dibujo se te ha quedado. Seguramente sí. Es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué dejaste las tapas? Las veces pasadas las habías quitado. Efectivamente. Se han quedado las tapas. Para la siguiente, lo voy a hacer de otra manera. Bueno, pues esto sencillamente es borrarlo. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a hacer un clean up, por ejemplo. ¿Conoces esta opción, mesh clean up? No veo que la ocupas, pero que te hace una limpieza de la malla, pero en qué sentido. Sí, efectivamente. Esto lo uso mucho. Cuando tengo alguna duda, como en este caso, que tengo alguna duda de si lo he hecho bien o no, el camino rápido es irte a geometría, mesh clean up, limpieza de malla. Y la limpieza de la malla te hace todas estas cosas. Claro. Vértices que están solos, ahí flotando, polígonos de un solo punto, polígonos duplicados, caras coplanares, todo eso, te lo limpia. ¿Para toda la malla? Para toda la malla. Ok. Le das ok. Y aquí te dice lo que ha hecho. 70 normales. Todo esto estaba bien, 0,100. ¿Normales? Ha volteado 70 normales y ha unido 176 vértices. Ok. Pues ya tenemos esto aquí. Esta tapa la voy a seleccionar y me la voy a cargar. Bueno, vamos a ver si ahora me funciona. Ahora debería funcionarme. Si selecciono esto, slice, mesh sin funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Ok. Pues si no me funciona, voy a hacer mayúsculas C y voy a cortar por aquí, manualmente. Mayúsculas C y muevo por aquí. A ver aquí qué tal. Me está haciendo lo mismo. No sé por qué me está haciendo eso. Luego lo voy a investigar, pero mientras tanto no me voy a complicar y voy a usar el corte. Es como un cálculo automático el loop slice, ¿no? Sí, es un cálculo automático y por eso me extraña que de alguna manera, fíjate, aquí sí me está funcionando. Pero en estas no, no sé por qué. Debe haber algo, mira, aquí no me está funcionando. Muy extraño me pregunto por qué. A ver si yo hiciera un... ¿Dónde estás? Vértices. Si yo hiciera un merge... No, la malla está limpia, en teoría. En fin, continuemos. Vamos, esto lo investigaré después a ver qué es lo que está pasando. Bien, vamos a continuar por el otro lado. Fíjate lo que está pasando aquí. Te invirtió las normales, ¿no? Sí, eso está invertido. Eso fue con el mesh cleanup, no es tan inteligente el mesh cleanup. Sí, lo que pasa es que me da la impresión que todo ha venido, todo este problema ha venido por dejar las caras sin borrar. Creo que eso ha sido lo que ha provocado todo. Bueno. Ok, vamos a... lo voy a solucionar en un momento. Vamos a ver esto, le doy la vuelta. Esto le doy la vuelta. ¿Cómo lo haces tan rápido? ¿Aprietas algún...? ¿Para dar la vuelta? El flip, las normales, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? Ah, pues selecciono. Verás, selecciono estos dos, estos, estos, estos y estos, pulso F y se le da la vuelta. ¿Eje? F. ¿Cuál es eje? Ah, F. F, la letra F. Claro, claro, sí, exacto, es que la herramienta es flip, entonces le das la F y te lo hace. Ok. Entonces ya lo que he hecho es ponerlos todos mirando hacia adentro, de manera que ahora ya puedo seleccionarlos y pulsar de nuevo F y hacer que miren hacia afuera. ¿Y esto fue por el mesh cleanup, no? Sospecho que sí. Sospecho que el mesh cleanup se hizo un lío al encontrarse estas cosas tan extrañas. Buah, fíjate, es que está hecho un desastre por aquí. Tienes más, pero bueno. Nada, esto rápidamente lo resolvemos. Ok. Todo bien por aquí. Ok. Mira este me está dando más problemas de lo que creía Así que voy a cortar por lo sano Voy a seleccionar esto Borro Doble clic Doble clic Y hago un bridge directamente Solucionado Perfecto Vale, todo esto, bueno no me voy a parar más Porque tampoco quiero perder más tiempo Y esto lo resuelvo más adelante De momento vamos a seguir Bueno y ahora Para que no me vuelva a dar este problema Lo que voy a hacer es En lugar de trabajar con caras Que de hecho esta tapa la he eliminado ya Voy a trabajar con bordes Así que paso a selección de bordes Doble clic Y en lugar de extruir voy a extender Pulso Z Y extiendo Ok, más fácil Yo creo que sí, me va a dar menos problemas Giro por aquí Z, extiendo Giro Y yo tengo que empezar a escalar Igual que antes Repetimos la operación Aquí no estás cambiando de herramienta Ahorita nada más lo que estás haciendo es girando Pero directamente El vértice lo estás reduciendo Y listo Sí, 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 directamente O sea, lo que yo estoy haciendo Lo que yo estoy haciendo es Mira, yo hago Z Sí Muevo O sea, lo extiendo Sin hacer ninguna otra cosa más Pulso Y directamente Y ya se me activa la herramienta girar Girar Y ahí es donde tengo duda Y nada más estás yendo al vértice Sí, sí, sencillamente Ya tengo la selección hecha He pulsado Y Para que se active la herramienta girar Y lo he girado un poquito Y ahora para escalar Exactamente lo mismo Pulso R Ah, sí, lo estás pulsando Ok Claro, lo hago con los atajos de teclado Es que no escuchaba el teclado Ah, ok ¿No escuchas cuando pulso las teclas? A veces sí Ahorita no estaba escuchando la R Ok, vuelvo a Vuelvo a extender Vuelvo a girar Vuelvo a extender Bueno, esto ya casi está Esto por aquí A ver esto Yo quisiera ponerlo un poco más Un poco más así Y esto un poco más por aquí Vale Continuamos Esto por aquí Giro Z para extender Giro Aquí lo voy a escalar un poquito Para terminar en punta Z de nuevo Extiendo Y para girar R para escalar Y ahí termino Vale Y aquí de la misma manera Pues voy a añadir un poco de definición Aquí sí que ya no debe Darme ningún problema Porque me ha asegurado De que no hay ningún polígono De por medio Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Selecciono Alce Loop Slice W Y muevo el corte Selecciono un borde Loop Slice Hago el corte W para mover Y posiciono el corte Pues ya tendríamos esa parte hecha Fíjate que si lo vemos desde aquí Ves como Los grosores están funcionando muy bien Sí, muy bien A ver aquí de hecho Estoy viendo esto Que quizá necesitaría Moverlo un poco más Así Y quizá este también Un poquito más ancho Para que transicione mejor Y por lo demás Pues lo veo bien Bueno, voy a Voy a arreglar esta zona Por cierto Esto ya lo hago rápidamente Voy a Directamente borrar eso Selecciono por aquí Selecciono por aquí Clic derecho Bridge Hago un bridge Y le voy a poner Dos segmentos Esta es otra opción De la herramienta bridge Que no te había dicho Y es que tú puedes poner En la operación de bridge Que hagas Tú puedes poner segmentos En este caso Me interesaba poner un corte En el medio De manera que el bridge Lo divido en dos segmentos Con lo cual me hace un corte En el medio Puedes hacerle más segmentos Para que no hagas Un loop slice Eso me evita Tener que hacer ahora El loop slice Simplemente le digo Que lo separe en dos El bridge Y ya lo tendría Ya tengo esto Para seleccionar Y mover a su sitio Así de sencillo Ok Esto por aquí Lo tendría Y ahora lo que hay que hacer Es una tapa Hay que hacer una tapa Para que esto esté cerrado Esto simplemente En modo de selección De bordes Hago doble clic Se selecciona todo el giro Pulso P Y ya tengo ahí La tapa hecha Solucionada Muy bien Pues ya tenemos esto Como lo queríamos Y tenemos También las flores Vale Pues vamos a ponernos Con la hojita esta Esto en principio Bueno lo que voy a hacer Más que nada Es tener la precaución De hacer que las mallas Se solapen Aunque sea Aunque sea un poquito Para que luego A la hora de imprimirlo No sean mallas separadas Sino que estén Que estén algo pegadas Que creo que es lo que te interesa ¿Verdad? Bueno es que Sí claro Más que nada Para Cuando se vacíe Y ya Claro no puede estar Flotando en el aire En metal Sí exacto Claro claro A eso me refería En pantalla Se ve muy bien Sí En medio físico Si tiene que Salir de algún lugar Las cosas Esto es Ok perfecto Ya con calva Se le podría hacer Otro tallo atrás Sí claro claro Ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es la hojita esta Ok Entonces voy a hacer Voy a hacer otra malla Pulso N Clic derecho Renombrar Y le llamo Hoja Ok Vamos al frente Bueno pues esto es Vamos a ver Como haría yo esto Vale voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer un polígono Voy a hacer la forma De la hoja Así que Este vértice Podría venir Aquí Este vértice Aquí Igual que Leo Este por aquí Y este Por aquí Así que ya he conectado Un extremo de la hoja Con el otro Y ahora lo que toca Pues nada Sencillamente Selecciono este borde Loop Slice de nuevo En modo uniforme Y le hago Una serie de cortes Le aumento el conteo Por ejemplo Algo así Me podría venir bien Y ahora es todo Cuestión de Posicionar vértices Este por aquí Este por aquí Y luego posicionarlos Del otro lado Ahora mira A la hora de Posicionar Estos Estos vértices Quizá pueda ser Muy trabajoso Tener que seleccionar Uno a uno Y moverlo Entonces te enseño Otra herramienta Que creo que te va a venir Muy bien Voy a seleccionar Por ejemplo Toda Toda esta fila De vértices Bueno salvo este Y este Que los quiero en su sitio Yo es una herramienta Que uso también Bastante Que es como para Posicionar a mano alzada Que es la herramienta Mover elemento Tú haces Control T ¿De acuerdo? ¿Ves que se activa aquí? Sí Esto es el element move Todo esto aquí Lo que tienes Es un pincel Con un radio Yo hago clic derecho Y arrastro Yo puedo establecer El radio Del pincel ¿Vale? Sí Y con este radio Yo puedo colocarme Encima de cada vértice Y moverlo Como yo quiera Entonces lo interesante Realmente De esta herramienta Es colocar un radio grande De manera que puedas mover De una manera Suavizada Que no te ¿Cómo te explico? Que no te obligue A estar controlando Cada vértice Fíjate que yo pongo Un tamaño de pincel grande Y si yo muevo por aquí Fíjate lo que ocurre ¿Ves? ¿Mueve todos? O Bueno, de alguna forma Los mueve todos Todos los que estén Dentro de su radio de acción Es como Es como a mano alzada Es como mover a mano alzada Pues de hecho Viene del ítem ¿No? Que el ítem Lo sabemos Si, aquí Claro Claro En la forma misma del icono Yo creo que es muy intuitiva Para saber Lo que se pretende ¿No? Entonces esta herramienta Está muy muy bien Para hacer este tipo De ajustes rápidos Sin tener que estar Controlando Cada Cada vértice Con exactitud Y es una herramienta Que yo uso muchísimo Ok Entonces voy a hacer Lo propio Con toda esta fila Control T Voy a ir moviendo Por aquí Para deseleccionar Para deseleccionar la herramienta Menú ítem ¿Cómo se llama? Menú ítem Element move Element move Nada más es barra espaciadora Y listo Le das a barra espaciadora Y ya la tienes deseleccionada Ok Muy bien Pues ya tenemos Ya tenemos esta forma de la hoja ¿Veis? La suavizo Y ya la tenemos Le vamos a dar un poquito de grosor Que sencillamente Pues una extrusión Mayúsculas X Le damos un poquito de grosor Le vamos a dar De hecho Le vamos a dar este grosor Así Y ahora si la vemos Desde arriba Voy a quitar el tallo Esta es la hoja Aquí estaría la punta de la hoja Y aquí estaría la base Así que lo que voy a hacer Es utilizar un follow Lineal Lo coloco por aquí Y lo que voy a usar ahora Es la herramienta escalar Aquí Lo voy a aplastar Pero Por el mero hecho De tener el follow Pues ya sabes Que se va a aplastar más Por la punta Que por la base Que es justamente Lo que quiero Hacerle esa forma ¿Ves? Que me gusta más Para una hoja Voy a follow Le pongo ninguno Y se desactiva Ay, fíjate lo que ha pasado Lo he hecho al revés Ay, qué bueno Al revés Vale, vale, vale No pasa nada Bueno, pero se entiende Voy a tirar para atrás Para atrás, atrás Vale Vamos a hacerlo bien Follow Entonces sería Vamos a ver Sería al revés Esto tiene que estar aquí Y esto tiene que estar aquí Y ahora sí Esto Ah, sí Esto debería funcionar ahora Ah, sí Ok Así es como lo quiero Esto por aquí Podemos también hacerle A lo mejor un borde duro O bueno, no sé Es cuestión de Quizá de gustos A lo mejor está mejor Que se quede así Bueno, si acaso Le queremos endurecer Un poco los bordes Y ya por cierto Te digo más Cosas de la herramienta Podemos seleccionar este borde Hacer loop slice De siempre Al C Pero ahora fíjate Lo que hago Me voy a las propiedades De la herramienta Y le digo Que me haga dos cortes Dos cortes Y el modo Se lo coloco en simetría Este modo No te lo había enseñado Muy bien Pues tenemos dos cortes En simetría A lo largo de este borde Hacemos clic Nos coloca dos cortes Y ahora si yo Arrastro dentro Puedo hacer que los Cortes se muevan Simétricamente Acercándose y alejándose A cada uno de sus bordes Ok De manera que ya hemos Endurecido ahí un poquito Ese canto Bueno pues ahora Sencillamente Vamos a hacer el tallo De la hoja Vamos a ver Como hago yo esto Voy a hacer una Capa nueva Renombrar Y le voy a poner Tallo Hoja Ok Vamos a hacer De nuevo un disco Por aquí Disco de Ocho lados Aquí ya vemos Que me ha salido Perfectamente redondo Pues listo Lo selecciono Vértices Centrar En todos los ejes Y esta hoja Por cierto La tengo Descentrada Voy a seleccionarla Voy a ir a Vértices Y le voy a dar En lugar de centrar En todos los ejes Como realmente Si lo vemos de frente Está puesta Donde debe Sin embargo No está centrada En este eje Entonces en lugar De usar centrar En todos los ejes Voy a usar centrar Solamente Le doy a centrar Y aquí me pregunta En que eje Quiero centrarlo El eje en cuestión es Z sería ¿Lo tienes claro Que es Z? No La verdad no Pero Mira lo que yo quiero hacer Es coger esta hoja Si Y moverla Hasta que esté Ahí en el centro Ah ya 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 Eso está claro Pero no quiero hacerlo Manualmente Lógicamente Claro Me voy a Vértice De hecho Ya estoy entendiendo Claro De hecho Tienes aquí Fíjate siempre en esto Aquí tienes el eje de coordenadas Claro De acuerdo Entonces Bueno es evidente Que no es en Y Porque la Y es la altura Es evidente Que no es X Porque X sería esto Exacto Bueno pues por eliminación Es Z Está claro Así que vértice Centrar Y le digo Céntralo En Z Ok Ya está Centrado en Z Y ahora sí Ya seguimos Con el tallo de la hoja Que teníamos Vamos a ver Enfrente Vamos a posicionar esto Y vamos a hacer Vamos a hacer básicamente Lo mismo que cuando Hemos hecho esta forma Sí Voy a escalar Voy a girar por aquí Aunque casi Yo diría que me gusta más Vamos a partir de aquí Partimos de aquí Vale Y ahora para no tener El problema de antes Voy a pasar a modo de bordes Doble clic Y extiendo Z Extiendo por aquí Giro Z Extiendo Giro Seguimos por aquí Seguimos extendiendo Y seguimos girando ¿Por qué lo vas a llevar hasta allá? Porque quiero que el tallo Llegue hasta Más o menos Esta altura Que es donde lo he dibujado Bueno Es decir Va a sobresalir un poquito De la Se va a ver o qué Sí Va a sobresalir un poquito Bueno Vamos a ver que tenemos Hasta el momento Selecciono todo Voy a quitar el fondo Bueno De momento veo que el tallo Está totalmente dado la vuelta Sí Está con las normales Al revés Vale Ningún problema Simplemente Le doy a F Y ya está como debe Selecciono esta tapa Y la elimino Me voy a esta tapa Modo de selección de bordes Doble clic Pulso P Y la tapo Ok Ahí estaría Suavizado el tallo Vamos a ver que pinta tiene esto Bueno Pues este tallo está Fíjate que no está No está del todo Metido dentro Entonces voy a seleccionar Y manualmente Lo voy a Meter del todo Así Ahora está bien Sin embargo Son dos mallas Totalmente separadas Sí, sí Son dos mallas separadas Lo estoy haciendo así Simplemente por Por mejor organización Ok De acuerdo Pero luego lo voy a juntar Todo en una sola malla Y luego esto Este tallo Debería volverse Quizá debería volverse Más fino Según vaya avanzando Pero no lo tengo tan claro Voy a quitar los alambres El tallo tendría Ese aspecto Vamos a intentar A ver Desde una frontal Voy directamente A ponerle un falloff También lineal Y voy a hacer Que empiece Desde aquí Hasta aquí Ok Si yo Vamos a ver Claro Pero no me va a dejar Porque no coincido Ok Voy a hacerlo desde un punto de vista Superior Entonces Superior Voy a pulsar R Y voy a hacer Que el tallo sea más fino En la punta Haciendo uso del falloff Ahí está Lo desactivo Ok Ahora sí Ahora sí está como debe Ves Al hacerlo más pequeñito Se ha ido enterrando Cada vez más en la hoja Entonces ahí tienes Una transición bonita Sí Exacto Ok Este sería el motivo Que vamos a usar Para el anillo Entonces Como lo tenemos En distintas mallas Voy a seleccionar Una malla Otra Otra Y otra Esto se hace igual Que con los elementos De la escena Pulso mayúsculas Y lo voy seleccionando ¿Vale? O incluso puedo Seleccionar el primero Pulsar mayúsculas Y seleccionar el último Y vas a hacer un merge Merge mesh Merge mesh Creo que se llamaba Clic derecho Exactamente Merge meshes Que parece un trabalenguas Así es Todas Pues ahí está Y aprovechando Aprovechando estos temas He visto que Bueno Una cosa es todo Lo que está aquí afuera Y otra cosa es que Dentro de los menús Hay n cantidad de opciones Luego En geometry Arriba Hasta arriba Geometry Sí O sea Hay muchísimas cosas Que Sí O sea El número de herramientas Que puedes usar aquí Es enorme Claro está Yo te estoy enseñando No en base a las herramientas Que tiene el programa Sino en base a las Técnicas que yo creo Que puedes usar Claro Si lo que hiciéramos Fuese ir Menú por menú Mirando cada herramienta Es demasiado Vamos Te aseguro que En 10 horas No te iba a dar ¿Sabes? No Pero ¿Sabes? Sí me gustaría que Por lo menos rápidamente No que hablas y explicaras Porque sé que Bueno No que las viéramos Sino que por lo menos Algunas Las fueras mencionando Porque hay algunas Que sé que están Pero igual no sé Para qué pudieran servir Si es que Da tiempo Realmente Las herramientas Que vas a encontrar aquí Son una ampliación De lo que vas a encontrar aquí Es decir Aquí tienes En la cinta del menú de arriba Lo tienes absolutamente todo Pero en la interfaz general Del programa Lo tienes todo Pues organizado Organizado como ves Por pestañas Organizado por Grupos de herramientas Incluso tienes aquí Si ves aquí Tienes pestañas Por las que puedes cambiar Ahora mismo estamos En la pestaña de modelado Sí, claro Pero podemos cambiar A la pestaña de retopología Sí Podemos cambiar A la pestaña de De v-mapping Claro Entonces todo esto Digamos se basa en eso Todas las herramientas Que están contenidas aquí Y organizadas Las tienes todas aquí Digamos en bruto ¿No? Para acceder directamente Entiendo Entiendo No sé Si Tienes alguna duda De alguna herramienta No sé Que a lo mejor Te preguntes ¿Qué es lo que hace? No Yo creo que sabes Que a veces Por desconocimiento De que me salen mal Los modelados Y demás Pues luego he explorado Esas herramientas Y bueno A veces digo Bueno A lo mejor Esto podría ser útil Pero no lo conozco Entonces Pero bueno Es por curiosidad Ok Mira Yo te recomendaría Que pensases En la forma inversa Es decir Que no te dieses Te lo digo Porque esto También solía hacerlo yo así Y en mi opinión Es un error Es decir Que no te des un paseo Por las herramientas Viendo que hace cada una Y pensando como puede ayudarte Sino que tengas Tus técnicas de modelado Ok Y esas técnicas de modelado Puedas cubrirlas Con las herramientas que tienes Por supuesto Las herramientas tienes que saber Para que sirven Y como puedes Configurarlas Y todo eso Claro Pero bueno Sí También tienes parte de razón No sé si quizá A lo mejor mañana Podemos Podemos darnos un paseo Por las Por las herramientas De modelado En fin No sé Lo vamos viendo Pero bueno Es posible Que estuviera bien Un paseo Sí Sí Algo rápido Bueno Volviendo a esto Pues ya tenemos aquí Nuestro motivo Como hemos dicho Entonces La imagen que teníamos Vamos ¿Por qué no te abres? No responde Vaya por Dios Ay Aquí está Sí Pero esta no era la imagen Que yo decía Me refería a la imagen Del anillo Esta Ah Vale Lo vamos a ir Colocando alrededor De un anillo Ah Ok Entonces El anillo Bueno Yo creo que no No lo vamos tampoco A modelar Muy en detalle Porque lo que nos interesa Es la herramienta Para colocar Para colocar el motivo Alrededor Entonces voy a hacer Una Una malla nueva Y voy a hacer Bueno Voy a hacer un anillo Muy básico Muy básico Que va a ser Bueno Va a ser básicamente Un disco Simplemente Para que haya algo Vamos a ponerle Por ejemplo 50 bordes Y esto por aquí Y esto por acá Ok Esto lo vamos a seleccionar Vamos a hacer un bebel Hacia adentro Por ejemplo así Este polígono de dentro Lo elimino Esto lo selecciono Hago una extrusión Hacia arriba Y le doy Grosor Tenemos ahí Nuestro anillo básico Como siempre Vértice Centrar En todos los ejes Bien Y aquí tenemos El motivo Entonces lo que vamos a hacer Es Lo siguiente Verás Te lo voy a explicar Un poco El uso De la herramienta Entonces voy a hacer Digamos voy a hacer Un polígono Y le voy a dar Unos cuantos cortes Con loop slice Que lo voy a poner En uniforme Y le vamos a dar Algo de definición La herramienta Que vamos a hacer Con el asunto Del anillo Es una herramienta Que se llama Bend Bend Es doblar Si Así que si yo Hago clic En un En un pico De esta forma Lo que vamos a hacer Es doblarla Está doblando La en Z Vamos a cambiarlo A así Exactamente Esta es la forma De la herramienta Bend Esto es un controlador Para girar Esta cruz azul Es el centro Del giro Y este cuadrado verde Es toda la longitud Del objeto Si yo muevo esto Para girarlo Lo que hace es Fíjate Ir doblando Con la cantidad De grados Que tú le indiques Si yo le indico 180 grados Vamos a tener Una vuelta completa Si yo le indico 360 grados 360 grados Va a tener Una vuelta entera Y esto es básicamente Lo que vamos a hacer Con el motivo Del anillo Vamos a Vamos a multiplicarlo Y vamos a doblarlo 360 grados Para que quede Alrededor Del anillo principal Ok Yo recuerdo Haber visto También Una herramienta Interesante Que se llama Snap Para que se quede Pegado O algo así No recuerdo Donde la llegué a ver Si El snap Lo tienes Bueno En tu versión De modo Por cierto Te recomendaría Que actualizas El modo Ok Porque en la versión 7 Los snappings Funcionan Pero funcionan Funcionan regular En la versión 8 Han conjuntado Todos los snaps En este botón Que los tienes aquí Y creo recordar No me hagas caso Tampoco mucho Porque te lo estoy Haciendo en memoria Pero creo recordar Que en la versión 7 Lo tenía por otra parte Y era un poquito Más engorroso Yo te lo voy a explicar Para que me lo mencionas Te lo voy a explicar Cuando terminemos Este modelo Y hacemos algo De snapping Que también es Muy interesante Bien Entonces Tenemos El anillo Y tenemos La hoja Vamos a coger la hoja Y lo que voy a hacer es Escalarla Voy a moverla Un poco por fuera del anillo Pongo una vista frontal Y la voy a escalar Para que quepa dentro Del anillo Que sería Una cosa así Y ahora voy a utilizar La herramienta Duplicar Clonar Voy a ir clonando Este motivo Hago clic Lo voy a mover por aquí Tengo ahora mismo Seis copias Vamos a ver Voy a hacer que se junten Un poquito Por aquí Ahí está ¿Cuál era la herramienta Que nos permitía Dejar un espacio Fijo Entre Between Ah si La opción Between La tienes aquí ¿Cuál la usa? Cuando tu seleccionas la herramienta Clone Tienes la opción Dentro de sus propiedades De Between Vale Si la quitamos ¿Cómo es que no se veía? Ah porque Tengo la resolución Del monitor Puesta bastante más baja Para que el vídeo Ocupe Bastante menos Y entonces Estas cosas Se quedan aquí Como colapsadas Ok De acuerdo Está bien Marcamos el Between Que es como nos interesa Y esto incluso Podría ser Quizá más Más largo Vamos a probar así Vamos a probar Con más copias Vale Esta sería la longitud ¿Están unidas? Si están unidas Bien En principio Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Vamos a quitar esto Y la herramienta Que hemos usado antes Que es la herramienta Bend Está en Deformar Quiero recordar Sí Deformar Bend Con lo que Si yo Pico Aquí Tengo que mover Esta longitud Hasta aquí Vale Esto hay que posicionarlo Esto lo voy a posicionar Por aquí Aquí en el centro Es donde sería Y luego El ángulo del giro Sería En lugar de Z Para saber El ángulo del giro Es totalmente intuitivo Que mires Cómo está orientada La rueda ¿Vale? Ten en cuenta Que luego esta rueda Tú la vas a mover Entonces si yo la moviera Ahora Me haría esto Claro Vale Entonces es evidente Que la rueda Tiene que estar Plana Tiene que estar Horizontal Sería en el eje Y Ahora mismo Sí Lo tendríamos Como lo necesitamos Entonces le voy a ir dando Para el otro lado Para acá Y ya simplemente En el ángulo El valor del ángulo Queremos una vuelta completa Que son 360 grados Vamos a echarle un vistazo Vale Aquí Nos están uniendo Quizá esto pueda moverlo Un poquito A ver Creo que es la distancia La que tengo que mover Déjame probar Ah Correcto Nuevo esta distancia ¿Dónde estaba la distancia? ¿Cuál es el que estás moviendo? Estoy moviendo Estaría moviendo esto ¿De acuerdo? Ah, ok Que es este valor Claro, me es mucho más cómodo Mover el valor directamente Claro está Bueno Así que me voy a mover aquí Y voy a acercarlo Hasta tenerlo Donde quiero Que sería ahí Vale, ahí está perfecto Perfecto Ya se empalman Pues ya está El espaciador Y ya ves de esta manera Como lo hemos ajustado A un círculo Ok Esto vamos a moverlo al centro Seguramente no coincida Exactamente Centrar en todos los ejes Ajá No coincide Bueno, no coincide en altura Entonces vamos a subirlo un poquito Ahí está ¿Y por qué no coincide en altura? Pues porque yo lo he posicionado Lo he posicionado un poquito por debajo de donde debía ponerlo Pero si habíamos centrado todo Ahora mismo sí está centrado Lo que sí lo tenemos es un poco Es un poco separado Claro Entonces lo que deberíamos hacer Es seleccionar Esto por aquí Esto por aquí Selecciono todo el loop Entonces debería escalarlo Debería escalarlo en X Y en X y en Z Pero no en Y Así que ¿Entiendes por qué en Y no? Estoy pensando Simplemente Lo vamos a hacer más Así Vamos a hacer que coincida con las flores Exactamente Si yo lo escalara en Y también Se hace más ancho Sería más alto Sería la cosa de que yo escalo A partir de aquí Y sí Lo estamos Lo estamos acercando Pero Pero también lo estamos Escalando en la vertical ¿Te das cuenta? Sí Ok Ok Que tampoco sería demasiado problema Por cierto Porque si nosotros Hacemos esto Vamos a ver Digamos Bueno Digamos que Que ya lo tenemos ahí bien colocado Sí Entonces hemos escalado Pero ahora hemos visto Que como lo hemos hecho En todos los ejes Pues nos queda Que la parte de dentro Es menos alta Que la parte de fuera Entonces para esto Esto tiene un arreglo Fácil y rápido Que es seleccionar Que de hecho ya lo hicimos En otra clase En otra clase que dimos Entonces ahora te lo refresco Selecciono dos polígonos adyacentes Puso L Uso la herramienta escalar Y lo escalo Solamente en la vertical De manera que lo dejo Completamente aplastado Lo escalo Hasta el tope A todo lo que me permita Hacia abajo De manera que se queda Totalmente aplastado ¿Y por qué estaba Como en diagonal? Porque nosotros antes Hemos seleccionado Todo este giro Hemos hecho escalar Y lo hemos escalado En los tres ejes Entonces En el eje azul Nos viene bien Porque se expande En esta dirección En el eje rojo También nos viene bien Porque se expande En esta dirección Pero en el eje verde No nos viene bien Porque se expandiría En la vertical Estaríamos escalando También en la vertical Con lo cual Se hace más alto Que la cara interior ¿Ok? Vale Muy bien Repetimos Con el de abajo Pulsamos L R Para escalar Y lo aplastamos Ok Ok Ya sabemos seguro Que lo tenemos Totalmente plano Pues esto sería Mira que bonito Claro Muy bien Y entonces esto Como Tú estás en la cosa De la impresión Pues esta forma Por ejemplo La del anillo Podríamos dejarla tal cual En polígonos planos Porque creo que tiene La suficiente Definición En mi opinión No sé como lo ves tú No, está muy bien Pensé que lo que ibas a hacer Era El anillo Como estaba El dibujo O sea Ahorita he visto Que ya lo colocaste Sobre la maña Del anillo Pero Pensé que lo que Íbamos a hacer Era Meter ese motivo Así como está Ah no Bien Pero podemos hacerlo Si quieres Yo te dije Que íbamos a hacer Un anillo muy básico Simplemente para que Vieras la herramienta Vent Pero si quieres Podemos hacerlo Tal cual está en la imagen No, no Está bien Me imagino que lo que haríamos Sería moverlo Y clonar El anillo Y ya quedaría Tres capas Es que te lo hago Ahora mismo En un minuto Vamos Mira esto te lo coloco Por aquí Me selecciono esto Lo bajo Cojo esto Y lo hago Duplicar Mirror Mirror en Y Aplicar Y ya está Sencillamente Más bonito Si la verdad es que Queda más bonito Entonces luego esto Lo que te decía Antes de Congelar la malla Como esto está en subdivisiones Y lo necesitamos En polígonos planos Vamos a Geometría Freeze Congelar Ok Y A ver Va a tardar un poquito Ahí está Bueno Luego ya tú decides Si Si esta geometría Te viene bien Que supongo que sí En fin La puede mover bien Mi equipo O sea que no es Una exageración De polígonos Y esto ya lo puedes Meter en bruto Para Para imprimir O para importarlo En En cualquier otro software Este tema De freeze Que Que hemos Mencionado Desde el principio Es básicamente Por el hecho De De como lo guarda ¿Verdad? Este Modo Porque lo guarda En modo de polígonos Planos Básicamente Si Es por eso Que lo estamos Congelando ¿No? Si Eso es cuestión Te explico De cuando queremos Pasar objetos De un software A otro Las mallas Suavizadas Dentro de modo Y dentro de cualquier Otro software Básicamente utilizan Su propio Algoritmo De suavizado Ok De manera que Un suavizado de modo Tú no puedes Reproducirlo En 3D Max O en cualquier Otro software Para eso se utilizan Los formatos comunes Como puede ser OBJ Que son formatos Que reconocen Prácticamente Cualquier software Pero están limitados Tienen un uso Muy básico Por supuesto Suavizados No te soporta Ese formato Y esa es la razón Por la que tienes que Pasarlo a polígonos Planos Lo congelas Se pasa a polígonos Planos Se exporta a OBJ Y ahí tienes ya El modelo En bruto Exacto Esa es la cuestión Si es que En el caso De la exportación A ZBrush Si te exporta Los suavizados Pero yo recuerdo Que a veces Yo quería que me exportara Los polígonos Planos Como tal Y me exportaba Por fuerza Como suavizado Entonces Podríamos Claro Eso lo hace Por medio Del plugin Que puede Supongo que puede Acceder al Al SDK De modo Y puede copiar Su algoritmo De suavizado Para exportarlo A ZBrush Ok Muy bien Pues esto Queda claro Déjame ir Para atrás Un poco Así Esto lo voy a guardar Archivo Guardar como Esto es Del tercer día Y lo voy a guardar Como Anillo Motivo Flores Por cierto Una cosa Que no hemos hecho A ver Lo primero Déjame Eliminar Esta capa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está borrar? Ah, me lo está Tapando esto Vale Clic derecho Borrar Vale Vamos a unirlas Y ahora El paso Que no hemos hecho Vamos a dar Vista Dimensiones Pues lo que tenemos Aquí es un anillo De 20 metros Para King Kong Que puede ser Para King Kong Si te gustan Los gorilas gigantes Pues se lo puedes regalar Pero en este caso Pues nada Vamos a hacer Lo que hicimos El otro día Esto estaba en Snaps Absolute scaling ¿Cuánto dirías Que tiene que medir Este anillo? Hoy soy malo Para Pero pues Yo creo que otra vez Unos 25 milímetros Tal vez De 25 milímetros De diámetro Ok Lo que sería El doble del radio ¿No? Un radio de 12 12,5 milímetros Si Digo Hay unas medidas Específicas Para cada medida Pero Vamos ahorita Bueno Vamos a poner una medida Más o menos Real Tampoco ¿No? Claro Claro Pero si es Dos centímetros Y medio Un dedo Pues ahí va Ya está escalado Con lo que tenemos Efectivamente 25 milímetros ¿Y cuánto mide De De las paredes? Un milímetro ¿El grosor de las paredes? Si Pues para eso Tenemos que seleccionar Por ejemplo Nos vale seleccionar Este polígono A ver Este por ejemplo Pues mira Tienes 1,1 milímetros Ese sería el grosor Es micro Se sería un papelito Lo que se imprimiría Si Sería demasiado Demasiado pequeño Nada Pues entonces Lo que puedes hacer Es seleccionar Vamos a ver Voy a quitar esto De momento Seleccionar este loop Seleccionar este loop Vamos a usar La herramienta escalar Y entonces Lo vamos a escalar En todos los ejes Salvo De nuevo Salvo en la vertical Entonces escalamos Por aquí Por ejemplo así Lo tenemos aún 85% Pues este 85% Debe ir también En el eje X 85% Así Y en el eje Y tal cual Y ahora Si seleccionamos Por ejemplo Este polígono Hacemos vista Dimensiones Pues ahora lo tenemos Pues casi de 3 milímetros Está bien El tema de las flores Quedarían muy delgadas También Las flores Si que Claro Si que quedarían Muy delgadas Si se podrá escalar Todavía O debió haber sido Desde el principio Deberíamos haberlo Tenido en cuenta Desde el principio Claro Yo lo he hecho Un poco A ojo Mirando Mirando esto Pero ahora si Que me estoy dando cuenta Que si nos acercamos En la imagen Tiene grosor Date cuenta El grosor que tiene Tiene muchísimo grosor Eso es algo Que yo no había tenido en cuenta Está bien Pero Es algo que tenemos Que tomar en cuenta Desde el inicio Si exactamente Tu lo ves con tus ojos De joyero Claro que no No son los míos No tengo yo en cuenta Esas cosas No si está bien Pero si efectivamente Que pasaría si Lo escalas En los ejes Que ahorita hiciste También El anillo Se deformaría Si escalamos los motivos Se deforma ¿Verdad? Yo creo que se deformaría Vamos a ver Déjame intentar Voy a quitar Las dimensiones Pero bueno Vamos a intentar Lo que Lo que no tengo claro No es que claro Ahora sería No ¿Te acuerdas lo que decíamos Al principio De que ese tipo de cosas Hay que tenerlas en cuenta Desde el principio Y hacerlas desde el principio El anillo En el anillo Si podemos variarlo Porque se trata simplemente De seleccionar Las caras internas Y escalar Pero en los motivos Ahora mismo Estaríamos obligados Date cuenta A ir seleccionando Cada cara ¿Vale? Y escalarla hacia adentro O sea Es un trabajazo Que Vamos Yo ni lo contemplo Es inviable Sí, exacto Sí, lo entiendo Esto habría que haberlo Tenido en cuenta Desde el principio No te preocupes Está bien La verdad La verdad es que Pues sí Debo tener cuidado Con las medidas Desde el inicio De cuando empiece a extruir Lo primero que empiece a extruir Tener en cuenta Que pues tiene que ser mínimo No sé Dos, tres milímetros Sí, exactamente Tienes que ir avanzando En cada paso del modelado Esto como Como consejo Personal En cada paso Que des adelante Con el modelado De una escena Tienes que tenerlo En la medida de lo posible Tienes que tenerlo Perfectamente claro Y bien cerrado Controlado Sí, lo entiendo Controlado Sí, todos Todos los Los flecos Que te dejes sueltos Al ir pasando Un paso adelante Después Si te dan problemas Se te van a ir multiplicando Los problemas Claro, lo entiendo Bueno, entonces Ahora sí Lo voy a Hacer archivo Guardar como Como el XO Anillo Motivo Flores Vale Pues me lo voy a guardar Y esto pues voy a hacer Como Como con el otro Cuando terminemos Te lo enviaré Sí Para que lo tengas tú Para lo que lo quieras usar Bueno Ok Pues con esto Hemos terminado este modelo Y me has dicho Que querías ver Los snaps Bueno Ok, vamos a verlo Voy a cerrar todo Vale, mira Los snaps Recuerdo que lo que hacía yo Perdóname Es que todo esto Me salió Porque pensé Que en su momento Íbamos a ocupar La herramienta Creo que es la herramienta Mover Me parece Y en la versión 7 7 de modo Pues se ocupaba El snap Efectivamente Como tú lo dices De una forma rara Pero al final Lo dejaba ya pegado El motivo floral Sobre algo En este caso El anillo La base Aquí bueno Pues no sé Me veo que sea algo similar Solo que lo veo Que ya está todo Centralizado Hay un menú Para snaps Claro Tienes un menú aquí Para todos los snaps Que si quieres Podemos verlo Yo personalmente No lo uso mucho Y para modelar Este tipo de cosas Que hemos estado Haciendo Y sabiendo Que los modelos Son válidos Como me dijiste Cuando están Hechos en varias mallas Que se solapan Simplemente sabiendo eso Yo ya eliminaría El uso de snaps Porque me basta Con ir solapando Las mallas Sin embargo También está bien Que lo Si quieres Que lo podamos ver Porque a lo mejor Te interesa Entonces verás Me voy a fabricar Por aquí un polígono Y me voy a fabricar Otro polígono Entonces si le doy aquí A los snaps Ya se me Se me habilita todo Y tengo La primera opción Te voy a Te voy a enseñar Las opciones Que yo uso En las que veo Más prácticas Que son básicamente El drag snap El drag snap Rigid Y el absolute scaling Que bueno Este ya lo conoces Porque es el que Hemos estado usando Para ajustar La escala total Cuando hemos terminado El modelo Entonces te voy a enseñar Estos dos Que creo que son A los que Les puedes sacar Más provecho Mira el drag snap Si tú lo activas Vale Haces clic en el visor Y ya puedes trabajar Tienes la herramienta activa Entonces si miras Vas pasando Por diferentes elementos Por caras Por bordes Por vértices Ok Puedes trabajar Sobre las tres cosas Al mismo tiempo Y esta herramienta Lo que te permite Básicamente es mover El elemento que tú quieras Pero haciendo que se pegue A otros elementos Por ejemplo Digamos que yo quiero Mover este vértice Hacia este Yo puedo usar El snaps Seleccionar este vértice Y moverlo Hacia este Y se queda automáticamente Pegado Claro Y hacer lo mismo Con este Date cuenta que Cuando nos vamos acercando Automáticamente Ya se queda Antes de llegar Ya se queda pegado Ahí está Ok Y luego tienes Bueno por supuesto Esto lo puedes hacer Con Con bordes Yo selecciono este borde Y me lo coloco ahí Vale Lo puedo ¿Ves? Mover para arriba Para abajo Y se queda siempre Haciendo su snap ¿Hay alguna forma Que te esté diciendo Que estás en modalidad De snap? Porque no la veo Nada más veo Cuando lo hacemos O sea Hacemos una acción ¿No? Pero No hay un indicativo Que te dice Que estás El indicativo Es que Ah Está ahí arriba Lo tienes ahí arriba Activado Claro Pero más que nada Lo tienes Si te fijas en la forma Del puntero Vale Yo cada vez que selecciono Una herramienta La forma del puntero cambia No solamente cuando Selecciono snaps Que cambia esa forma De Como de cuatro flechas Sino cuando selecciono Cualquier otra herramienta El puntero también cambia Ok Con eso sabes Que tienes Seleccionada una herramienta Mas si ves Que tienes activado El snapping Pues lo más seguro Es que estés usando Las herramientas de snap Ok Vale Eso en cuanto a Eh Drag snap Luego tenemos Eh Bueno El drag snap Es para elementos sueltos Independientes Luego el drag snap Rigid Que es más o menos Lo mismo Pero lo que te hace es Mover Eh Todo lo que está Conectado Digamos que si yo quiero Mover este vértice Hacia este Usando el drag snap Rigid No me va a mover Solamente este vértice Sino que me va a mover Toda esta forma ¿Ves? Yo muevo Y si me lo coloco aquí Me coloca Toda la forma Este tipo de herramientas Está muy bien Y son útiles Pero En mi opinión Para ti En concreto No tanto Porque este tipo de herramientas Se presta mucho Al modelado arquitectónico Bueno De acuerdo En un Bueno pues en una escena Donde sabes que tienes que Colocar objetos Pegados a las paredes Pegar una pared con otra En fin Ese tipo de cosas Lo veo mucho más Mucho más aplicable En ese tipo de modelado Pero En el caso De los motivos florales Pues igual pudimos Haber hecho un snap ¿No? Directo a la malla Del anillo ¿No? ¿O no? ¿Te refieres para ¿Para qué? ¿Para doblarlo? Bueno ya vimos que Con vent Pues obviamente Se generó Algo circular ¿No? Pero Si lo hubiéramos querido Pegar directamente A la malla Del anillo Podríamos Haberlo ocupado ¿O no tiene caso? No hubiéramos pedido No hubiéramos podido No hubiéramos podido Porque Si usáramos Dentro de esto Es que esto trabaja Con vértices ¿Verdad? No Trabaja con cualquier elemento Tanto con vértices Caras o bordes Pero en ese caso De los motivos florales Del anillo No No tendría sentido Usar esta Porque necesitamos Necesitamos doblarlo ¿Comprendes? Sí, sí, sí Esto lo que haría Sería moverlo Pero de una forma rígida Tal cual Tal cual es el objeto Puesto en fila No lo doblaría Entonces no nos serviría Claro Bueno Vale, pues esa sería Las herramientas ¿Alguna cosita Que quieras comentar? ¿Dudas? ¿Que te queden? Me gustaría mostrarte Una Una ¿Cómo se? Un modelado que hice De las hojas Que te estoy platicando Ajá Sé que ya no da tiempo Pero por lo menos Me gustaría que lo vieras Y No, nos queda un ratito todavía Podemos verlo yo creo Bueno ¿Te lo puedo mostrar? Entonces Sí, sí, claro A ver Entonces Te comparto mi pantalla Comparte, sí Ya me ves, ¿verdad? No No te estoy viendo A ver Bueno No sé Deberías de verme Porque ya dice Espera, espera un momento Tengo que dejar de compartir pantalla Ah, ah, ok Ya te estoy viendo ¿Sí? Vale, ya te veo Ok, ahora sí Bueno Estoy abriendo el mod Muy bien Eso creo Ahí va Ahí va Ahí está Ajá Dejar algo grave Si es que estoy grabando bien esta vez ¿Viste el vídeo de la primera clase? Ya, lo tengo subido Ya Pero no sé Es que no me dijiste dónde Ah, no te mando enlace Es verdad Vale, vale Ahora te lo mando Sí, porque de hecho Pues me he estado tratando de recordar todo Ok, ahora junto con el anillo Te mando enlace Es que pensaba que Que conocías El canal mío de YouTube No, sí lo conozco Ajá No, pues ahí lo tengo Pero de todas formas te mando Sí, sí, te mando enlace No, pues ya sé Este Si quieres ahí lo veo No, no Entonces Alguna vez Deja, voy a buscarlo Aquí, mira Bueno Pues 20 de julio Tal vez sea este Es que es un anillo de ¿Cómo se dirá? Heráldica igual también Ajá Ah, sí Mira Esto lo modelé una vez Ah, ok Entonces es como la tapa de Aquí en medio va También modelé Ahorita te muestro Creo que sí se puede hacer todo ¿No? Abrir Sí Abrir lo que sería esto Creo No, pero se ve muy bien Pues Ah, mira Es una escuela de ingeniería O algo así De arquitectura No, es de un anillo O sea, pero bueno Es obviamente Sí, pero es el sello Es el típico compás este De los arquitectos Ah, sí Sí, sí Sí, claro No sé cómo lo tengo Pero bueno El caso es de que Aquí las hojas Ajá Pues la verdad es que No me gustó mucho Mi modelado Quisiera tu opinión ¿Cómo puedo mostrártelo? Este Con Watch Pulsa en OpenGL avanzado Pónmelo ¿Dónde está este? Ahí Ok Vale Ahora pon en Modo de selección de polígonos Para que no se dan esos vértices Naranjas Vale Y ahora Haz una cosa Pulsa O Y te vas a la pestaña Malla activa Y en la opacidad del Wideframe Que está al 10% La pones al 100% Vale, ya está Ahora sí veo bien los alambres Vale, ya puedes pinchar fuera Y el modelo Pues esto es lo que hice Pero Mira Al final Donde me dio muchísimo problema ¿Qué es lo que no te gusta De este modelado? Ah Me dio muchísimo problema Todo esto Al final Cuando Cuando Lo exporté a C-Brush Porque aquí Pues está todo torcido De hecho Si ves Algo me sucedió Aquí Y esto Nunca lo he podido Corregir Pero bueno Se ve que hace algo extraño Por ahí Si quieres Si quieres Si quieres Me lo puedes mandar Y le puedo echar un vistazo A ver si consigo corregirlo Ok Bueno pues Me la pasé Casi un año Modelando esto ¿En serio? Es que Pues era cuando Bueno no No sabía Y esto me sirvió mucho Porque obviamente Pues empecé a entender La herramienta Pero Sé que obviamente Esto es para Un rato Unas 3 horas 4 horas Si si No bueno Esto es para Yo diría para media hora Ok Si si esto es No pero Mándamelo Me gustará verlo Sobre todo por el Ese fallo que tienes ahí Que no sé No sé de dónde viene Y le echo un vistazo Así te puedo decir algo Si bueno Ok Ok Bueno pues Ahora si Que creo que hemos Hemos terminado por hoy Nos quedan Nos quedan Un par de días Me gustaría Dime No no Perdón Si tú dime Mientras te voy Sí No te iba a decir Que Estamos ya miércoles Nos quedan un par de días De clase Me gustaría que el viernes Viéramos Mesh Fusion Para que pueda generar Sólidos Así un poquito más Más avanzado Y además que es una cosa Que se tarda Bastante poquito Porque el Mesh Fusion Es súper sencillo De utilizar Lo vas a ver Lo vas a ver Cuando te lo esté enseñando Y no nos va a ocupar Demasiado tiempo De manera que Vamos a ver Para mañana Te digo lo que El resto de días Si tienes algún Alguna temática O algún asunto Que a ti te gustaría tocar O si no Me voy buscando Más ejercicios Para hacer Y con más oportunidades De enseñarte herramientas nuevas Dime tú Bueno Aparte del paseo Que me gustaría Que hiciéramos Ahí en el En la corte de modo Pues no sé La verdad es que Pues sí El modelado Es lo que Más Me interesa Pero Sí obviamente Mesh Fusion Sería muy interesante Ver el viernes Y Qué más Bueno Podríamos Pues no recuerdo Pero pues Si quieres Hoy practico Con la herramienta Y pues te diría Te mando un correo A ver si Ah ok Si hay alguna duda Bien Con lo que hemos estado Viendo de hoy Sobre todo lo de la herramienta Ben y todo esto Puedes ir Pues ir practicando Y también un poco De modelado Mañana damos Un pequeño tour Durante El tiempo Que nos ocupe En fin No sé Consultamos dudas Y hacemos algún Otro ejercicio Y seguimos explorando Un poco de herramientas ¿De acuerdo? Sí claro que sí Pues esto tarda mucho En abrir el ZBrush Yo creo que ya va a terminar Ah Estás abriendo ZBrush Uff Al mismo tiempo Que capturas vídeo Creo que Yo creo que es eso Lo que está sucediendo Sí seguramente Bueno en todo caso Lo dicho Te voy a mandar El anillo Que acabamos de hacer Cuando desconecte Y te mando también El enlace Al vídeo Donde estoy subiendo Las clases ¿Ok? Sí perfecto Si no abro este Te mando una fotografía De lo que hice Con esa malla Vale sí Mándame una captura De pantalla Porque si no Ahora mismo Te va a dar problemas Para verlo Sí yo te lo mando Ok de acuerdo Nos vemos mañana entonces Gracias Juan Te agradezco Gracias a ti Hasta luego Chao hasta luego Chao bye